¿Qué es la marcación de los directores? ¿De dónde tienen que ir cada uno de los personajes? El primer acto es un momento más de presentación de la obra, de la historia, de la trama, presentación de cada uno de los personajes. Yo creo que el segundo acto es el más fuerte para los más importantes, por lo menos para los personajes más importantes. Entonces, tanto el fantasma como Raúl como Cristín tienen un segundo acto muy dramático, muy decisivo en los rumbos que van a tomar y cómo afectan las vidas de uno al otro. O sea que yo creo que un momento clave es el cementerio para Cristín, donde toma la decisión de dejar esta sombra que tiene el padre encima de ella y tomar la decisión de continuar su vida con Raúl. El momento final para el fantasma es clave porque toma la decisión de dejar que Cristín siga su vida. Raúl tiene un segundo acto muy dramático porque toma la decisión de defender a Cristín a toda costa. Después tenemos los personajes como los de los gerentes, Carlota, Pianji, que tienen un primer acto más fuerte, de más despliegue. Pero el segundo acto es dramáticamente, creo, un punto clave para todos los personajes de la obra. Incluso todo el humor, todo el ambiente cambia. El primer acto es más alegre, más vivaz y el segundo acto es mucho más dramático, mucho más oscuro, de mucho más peligro, de más amenaza, que es lo que trae el fantasma. Para mí trabajar en teatro no es solo mi trabajo, es una pasión, forma parte de mi vida. O sea, adorando a los musicales como me pasa a mí. Y encima trabajar en el fantasma es como un sueño hecho realidad absolutamente. Me es difícil pensar después de esto qué, porque siento que estoy como en el musical de los musicales. Es un musical que marcó muchas cosas, es un ícono, es un referente. Con lo cual siento un honor inmenso, un orgullo tremendo, además por el equipo de trabajo que tenemos. Y un peso y una responsabilidad muy grandes. Esto se estrena, los directores se van y quedamos todo un equipo argentino para cuidar este show que fue creado hace 20 años. Ideado, pensado, planeado, probado. Entonces nosotros tenemos que, a partir del 18 de marzo, cuidar que eso se respete tal cual es. Lo cual para nosotros es una súper responsabilidad. Pero fue un aprendizaje tremendo. Tremendo y lo va a seguir siendo. Porque esto, una vez que nazca el bebé, el 18, recién ahí empieza a crecer y a madurar y a tomar forma y a evolucionar. La música de Andrew Webber para esta obra presenta, digamos, el tema de que está compuesta en dos estilos notoriamente definidos. Que uno es bastante operístico, en el sentido, digamos, tradicional. Por otro lado, presenta música también operística contemporánea. Y además tiene los hits, o sea, dentro de lo que es la obra, tiene los hits musicales que son Piensa en mí, Música de la noche, los temas bien conocidos de él donde apela a melodías muy, absolutamente, muy dramáticas en el sentido tanto del texto como de la historia y absolutamente inolvidables. Esta partitura está por ahí un poco más cerca de la ópera. El tratamiento es más operístico por cómo se desarrolla. De hecho, el libro está escrito así, particularmente, operísticamente. Lo que pasa es que Webber, que es un maestro en esto, hace como un mix entre la ópera y el musical muy fino donde la ópera se convierte en el musical y viceversa. La orquesta está integrada por 17 músicos. Son cinco violines, una viola, un cello, un contrabajo, trece teclados, dos cornos franceses y trece maderas, que son flauta, clarinete y clarinete bajo, un percusionista y el director. No hay ningún tramo en la partitura que no presente una dificultad. O sea, toda la partitura presenta una dificultad porque es absolutamente milimétrico lo que hay que hacer permanentemente. Tanto en los lugares instrumentales como en los lugares donde hay que seguir a los cantantes y viceversa, donde uno tiene que liderar al cantante. O sea, la partitura es especialmente difícil y por eso es apasionante al mismo tiempo. Un momento musical de la obra para mí que es tremendo es el de Music of the Night. Es la canción del fantasma que le canta Christine. Es el momento de la obra. Otro momento es la obertura. La obertura es incomparable. Cuando empieza la obertura con esa tan característica escala que todos conocen y sube el candelabro. Y otro momento más sería Piensa en mí. Llegando al estreno me siento absolutamente honrado y feliz de que me hayan elegido para poder, para dejar en mis manos, digamos, en lo que es la dirección musical residente acá en Buenos Aires. Nervioso, porque es una obra, recién lo hablaba con Christine, que es la directora musical del Phantom. Y nervioso y no podés relajarte nunca. O sea, estás tomando un café y no podés dejar de pensar en todo lo que se viene, que es muchísimo. La principal es lograr que el show, su música, pase desde el escenario hasta el público sin generar interferencias de comunicación, sería el criterio. O sea, que el artista que está representando su papel y la orquesta que está tocando sus partes, toda esa información pasa a través del sonido sin que la gente lo note. O sea, como si fuera una forma totalmente transparente. Eso parece que suena sencillo, pero es mucho más difícil que poner todo fuerte, digamos. Es al contrario, es mezclar lo acústico con lo amplificado en los niveles muy precisos, muy delicados, para que el público ni se entere que estamos amplificando. O sea, que se conecte directamente con el artista y no a través de un parlante. La obra está basada en una orquestación muy clásica y los cantantes son cantantes clásicos o perísticos. Entonces es lo mismo, es tratar de no generar una separación entre el escenario y el público. O sea, muchos shows tienen como el refuerzo del sonido es muy grande, entonces no te enterás quién canta, no te enterás. Todo pasa a ser como artificial. Acá es un poco el criterio opuesto, es respetarlo natural y nada más amplificarlo, pero al punto que sea todavía creíble que no está amplificado. Trabajar con musicales de Andrew Lloyd Webber siempre implica la exigencia más alta posible en el trabajo. O sea, el estándar es altísimo, es el número uno en musicales. Y bueno, trabajar en los shows de él es un honor realmente. Y bueno, sí, su exigencia es altísima, pero al mismo tiempo nos ayuda también a mantenernos nosotros a la misma altura y hacer nuestro trabajo al más alto nivel.